En la piscina de los estudios de calle 7 de Panamá Y esta prueba me trae muchos recuerdos Y no son muy buenos que digamos Porque en esta prueba más o menos así fue En la prueba en que el señor de Albacete El señor Jorge casi se mata Así que vamos a buscar Disculpa, disculpa Vanessa Oye, ¿te acuerdas cuando Jorge casi se mata? Ay sí, fue horrible Ok, gracias Vamos a ir buscando a Jorge Vamos a ver si lo encontramos Vengan por acá Sorry Henry Jorge, Jorge mi hermano Oye Esta prueba te trae muchos recuerdos a ti Me imagino, ven, ven, échate para aquí Y yo nos estoy tapando Bastante, bastante Bastante, o sea, yo cuando he llegado Mira, esta mañana amanecí Y ya me llegó al WhatsApp La fotografía de esta prueba Alguien se acordó de mí Bueno, yo creo que todo producción se acordó de mí Y todo Panamá seguramente La pregunta del millón de dólares Jorge Es por qué vas tú en esta prueba Y voy, y voy ¿Por qué? Por terco Porque soy Albacete y somos cabezones Entonces como soy tan terco Totalmente que tiene que ir con mucho cuidado Amanecí, vi la foto y dije Hoy te voy a plantar la cara Prueba Hoy voy a ir a por ti Llámame terco, llámame alocado Pero yo voy Pero por el amor de Dios No se tire de cabeza Esta vez no voy a ir de cabeza Esta vez voy a ir Como debe de ser O sea, como Dios manda Por el amor de Dios Si yo vi a alguien por ahí abajo Bien preocupada Bien tranquilo Pero Dios mío Además se lo he prometido a ella Y yo últimamente Ella sabe que todo lo que yo le prometo Lo cumplo Ok, bueno ¿Sabes qué? Voy a irme para allá Porque voy Voy ¿Sabes qué? Me la están trayendo en este momento Para que ella Porque ella quiere hablar contigo Dile En este momento Dígale usted Señorita Mónica Alías Jorge Lo que tiene que hacer en este momento Para no destramparse la vida Como lo hizo la última vez Bueno, ya yo le dije Que tenga mucho cuidado Yo sé que él es capaz De hacerla muy bien Y no lastimarse Lo voy a ir practicando Y creo que Que lo va a hacer muy bien Cero cosas de cabeza Sí Ah, ya no lo solicitaron Reversa Ni a esta prueba Es normal Ok, normal La única condición De que él pueda hacer esa prueba Es que lo haga de frente Ok ¿Sí? Ya sabe El año de la cabra Ajá No, no Yo se lo he prometido Y no voy a estar como una cabra En este caso Así que Solamente toda la suerte De la cabra Me va a dar Venga por acá capitano Venga, venga Dígame Yo creo que igual la china Igual que yo Estamos súper nerviosas Porque Jorge De la cabra Pero ahí llegó Y dijo Yo la quiero hacer ¿Sabes? Bueno, tienes un asunto pendiente Te quieres una venganza Bueno Jorge viene por su venganza hoy Espero que salga Todos estamos Totalmente nerviosos Así que Solamente una última cosa A mí no me vale O sea, ya no me importa El que la Obviamente yo voy a ganar ¿Estás nervioso? Obviamente voy a ganar No, no estoy nervioso Voy a ganar Pero quiero decir que Ya me vale menos Lo de tener que ganarle El amarillo O no Esto ya es Para mí es un reto personal Con esta prueba A mí me da igual Los amarillos Por lo menos ahora Me dan igual los amarillos Pierda o gane Yo lo que quiero es hacerla bien Y esta prueba no me va a ganar a mí